Yo soy Carmela de España, cigarrera de Sevilla y a los guapos de Triana hago andar de coronilla pero no es mejor la historia que de mí escribió un francés alquería y pepitoria si volviese aquí otra vez iba a servirme de camasajeo y traspasar a los perines Carmen de España, Manolo Carmen de España, valiente Carmen con pata de bolas pero cristiana y decente no sé quién fue el escamillo ni tampoco don José y no manejo el cuchillo ni en las horas de comer tengo acuerdo en las pestañas cuando miro a los h yo soy la Carmen de España y no la de Maribel y no la de Maribel me han cantado en el teatro lo mismo que a la traviata más le aviso a más de cuatro que voy a meter la pata pues me tiene hasta los pelos que han desierto por ahí una Carmen de Camelo que nace parece a mí de los pinreles de la peineta yo la he zurrado a la bandereta Carmen de España, Manolo Carmen de España, valiente Carmen con pata de bolas pero cristiana y decente no sé quién fue el escamillo ni tampoco doce y no manejo el cuchillo ni el acero de comer tengo acuerdo en las pestañas cuando miro a los h yo soy la Carmen de España y no la de Maribel y no la de Maribel y no la de Maribel